Romantic style is the one, en la monarquía, mates, vamos, gates, me flexen, me贵 es compulsión Y este seca, que te quiero un topo, baby te quiero un topo Yo sé que te he conocido, yo vivo tan feliz, y es que te quiero, baby, te quiero, yo sé que te he conocido, yo vivo tan feliz. Solo quisiera en este instante abrazarte, y mil canciones han oído cantarte, a tu vida muchas razas regaladas, es que tú me enamoraste, es que tú eres el lucero que guía mi vida, y no te tengo indicación, existen melodías, tú me haces falta, baby, de noche y de día, sin tu inspiración existiría esta perdida. Yo te quiero un poco, baby, te quiero un poco, yo sé que te he conocido, yo vivo tan feliz, y es que te quiero un poco, baby, te quiero un poco, yo sé que te he conocido, yo vivo tan feliz. Y tú, que me haces soñar, cada vez estrellas llegar, yo solo pensarte, baby, y tú, que me sueles llenar, eres mi aire gritar, sin ti no respiro, baby. Y tú, que me haces soñar, cuando te imaginas, la falta que me haces, cuando no te he conocido, me puedo apoyar a nadie. Y tú, que me haces soñar, baby, te quiero un poco, yo sé que te he conocido, yo vivo tan feliz. Y tú, que me haces soñar, baby, te quiero un poco, yo sé que te he conocido, yo vivo tan feliz. Y tú, que me haces soñar, baby, te quiero un poco, yo vivo tan feliz. Y tú, que me haces soñar, baby, te quiero un poco, yo vivo tan feliz. Y tú, que me haces soñar, baby. Y tú, que me haces soñar, baby. Y tú, que me haces soñar, baby.